... Bienvenidos al Castillo de Arhueso, en el municipio de la Hermandad de Campo de Suso, de los siglos XIII, XIV y XV, y declarado Bien de Interés Cultural en el año 1983. Vamos a verlo. Lo primero que existió sobre esta montaña, y lo primero que sepamos, fue una pequeña ermita, una especie de iglesia pequeñita que se hacía en zonas alejadas, dedicada a San Vicente Mártir, que dataría del siglo IX. La primera torre que se construye, la torre sur, la de la izquierda, que dataría de finales del siglo XIII, y con el tiempo se va a convertir en la torre del homenaje, es decir, la torre con los aposentos. Un poquito más tarde, en el siglo XIV, se construye la torre norte, la de la derecha, de carácter ya mucho más defensivo, y si os fijáis, girada en su orientación con respecto a la primera. Finalmente, en el siglo XV, unen ambas torres mediante a cuerpo central, que le da todo el conjunto ya un aspecto más palaciego, más señorial, o bueno, en definitiva, menos militar, menos defensivo, y se amuralla también con la barracana defensiva. Por lo tanto, siglos de construcción XIII, XIV, XV, estaríamos hablando ya de estilo gótico. La torre de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, y también la de la izquierda. El castillo perteneció, como decíamos, desde su origen a la famosa casa de la Vega del Capo. Aquí, en Cantabria, les conocemos sobretodo, por ser los márqueses de Santiago del Mar, en otras cosas, pero fue uno de los linajes más poderosos del Depo. de Nacional, Condes de Manzanares y Real de Madrid, yuques de Infantado, señores de Abilitaú y Drago y nombrados también, parece ser, que marqueses de Aboroso por los Reyes Católicos en el año 475 o al menos a partir de ese momento se los comienza a llamar así en todos los últimos años. Gracias por ver el video.